Música Bueno, la verdad que primero contento de estar acá en este club, agradecido a la gente que confió en mí. Después, una semana linda, con muchas evaluaciones, adaptándonos al equipo, al grupo, a los compañeros. La realidad es que estamos trabajando fuerte, sabemos que tenemos 20 días para el inicio del torneo, entonces tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y tratar de llegar de la mejor manera al primer partido. La verdad que bien, veníamos trabajando, estos trabajos vienen muy bien para llegar en óptimas condiciones. Encontré un grupo muy bueno, de gente muy buena, de jugadores muy buenos, pero sobre todo de buenas personas. Creo que se construye dentro de un vestuario un gran equipo y eso es lo que hay. Bueno, ojalá que terminemos lo más arriba posible, armamos un grupo muy bueno para tratar de competir en lo más alto y creo que vamos a tratar de dejar a América en lo más alto, que es tratar de pelear los primeros puestos. No, es una semana muy dura, pero bueno, todos sabemos que hacia la pretemporada hay que prepararse duro para lo que se viene, para poder conseguir los objetivos y bueno, hay que estar siempre a la expectativa de lo que necesitan los profes. Bueno, muy contento por la forma como me recibieron tanto los compañeros y el profe y me siento muy bien, muy feliz, trabajando, demostrando que para eso me trajeron, para aportar y poder conseguir los objetivos. Y bueno, estamos trabajando de la mejor manera en lo físico, en lo táctico y bueno, esperemos conseguir todos los objetivos este semestre. No, excelente, gracias a Dios, es un grupo muy humilde, los compañeros creo que vinieron de la pretemporada y de las vacaciones muy bien, muy excelente. Estamos preparándonos siempre de la mejor manera para siempre hacer los trabajos de la mejor manera. Hola, hola mejores, tomando de nuevo la condición física para lo que es la temporada y bueno, gracias a Dios vamos bien. Como te lo dije, tratándonos físicamente, ganando todo lo que se necesita para estar fuertes para esta temporada, en trabajos físicos, técnicos tácticos, de fuerza, para tener esa totalidad de funciones que se necesitan para tener un buen torneo. Bien, estamos bien, tomando de nuevo la forma, adaptándonos a esta nueva temporada y bueno, esperemos, confiando en Dios, que todo nos salga bien en el torneo. Bueno, siempre se tienen las mejores, tenemos un muy buen equipo que nos estamos acoplando y esperamos iniciar y culminar este torneo con un nuevo título. Sinceramente, muy bueno, muy bueno, los porteros volveron todo abajo del porcentaje de grasa, de peso. Sinceramente, muy contento con que mis porteros, nuestros porteros, vienen presentando hasta el momento. Mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo de blocaje, pero ellos están en un nivel muy, muy aceitable. Yo pienso que estuvieron trabajando en las vacaciones porque estaban muy bien, nosotros vamos muy bien. Nosotros vamos tener Diego Novoa, un portero que todos ya conocen, a Quintero, que es un joven, que nosotros creemos mucho de projeción, de mucha calidad, y Juan Pablo Múñera, que es también un muchacho que llegó para nosotros, de la cantera, y viene trabajando muy bien, con mucha calidad. Después de mucho tiempo, tenemos dos porteros de la cantera, haciendo parte del equipo profesional. Nos alegra mucho. Una semana que empezó muy bien, con 100% de dedicación de todos, de staff, de cuerpo técnico, y principalmente jugadores. Es una semana donde estamos dando énfasis en la parte física, y trabajos fuertes, con desgastes altos, pero ahí vamos. Estamos alcanzando los objetivos que estamos queriendo, y tenemos aún más la otra semana, y más la otra, para prepararnos lo que buscamos. Muy bien, principalmente los jugadores que ya estaban con nosotros, venían con una base física muy buena, y los nuevos que llegaron también, Barrios bien, Leys muy bien, Facundo llegó a Dier, tenemos que mirar un poco más, Sarmiento bien, y ahí por ahí, los pelados que subieron de la cantera también, están trabajando parejito, con los que están arriba, y por ahí vamos. Muy buenas, pelear títulos, pelear a 16, que es lo que buscamos, estamos ilusionados con la nómina que conseguimos montar, vamos con certeza a tener un equipo más competitivo, y esperamos dar alegría ahí para nuestra hinchada, la hinchada que merece, tanto por el apoyo que nos dio en un momento de dificultades, esperamos que podamos lograr ahora las cosas buenas de este semestre.